Música Familia, tenemos un encuentro con la naturaleza Solamente para ti familia Venimos hasta por acá para traerte un video bien bacano, bien elegante Mira, el día de hoy te tenemos Un arroz de chicharrón, bien bacano Para ti familia Venimos a ver aquí, bueno nos vamos para una finca El cual tenemos que pasar todavía La parte de aquel lado del cerro Tenemos que pasar el cerro de aquel lado Para poder llegar a la finca donde vamos Todo esto lo hacemos para ti familia Bueno como puedes ver No te pierdas este video familia Esto va a quedar bien elegante Ok familia, bueno nos vemos allá Vamos para esa Familia vamos para allá abajo Ahí está la quebrada, allá donde vamos a hacer el video La comida El chicharrón, arroz de cerdo Va a quedar bien bacano Vamos allá buscando la quebrada familia Estamos bajando, ahora estamos bajando Vamos allá Dale Eso es para ver de mango Le echa flores Pero no cuan La humedad Los mangos son de... Aquí hace frío Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué va? El paso está frío Vamos a hacer un arroz de cerdo Lo primero que vamos a hacer Vamos a fritarlo Tiene como chicharrón Es pura carne La carne con el cerdito La carne con el cerdito La carne con el cerdito Esto es lo que le da el sabor al arroz Suelta la grasita Es que no se los quiten Nosotros no se los quitamos La carne con el cerdito 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 Ya Gracias. 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 Ahora me meto. Ya. Hola. Saludos a todos. Mónica. Hola. Saludos a todos. Saludos al pueblo. Hola hermano, cómo va la gente? ¡Vete para allá! ¡Bien! Y luego... Homeland. ¿Quién esta bolsa, tu? y 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